Y sigue las exclusivas con publicidades Yaritza y su amor Gasper y su carnal el famosísimo Bobby Organización Indomables del Sabor Y estrenalo Sonido Fantoche de Ernesto y Cirilo Méndez Prometiste volver Han pasado tres inviernos Y en estos años te espera el corazón Se hizo viejo Te llevaste mi fe Mi penúltimo te quiero Mutilaste mi alma Mi autoestima está en el suelo Pero voy a salir Y algún día te veré como hoy me ves Y lágrimas de sangre Llorarás arrepentida Y besarás el suelo Y me voy a beber cada gota de tu llanto traicionero A ver si la venganza es tan dulce como dices Es cuestión de esperar a que pique el anzuelo Y el saludo es para Jimmy Records Y su amor Elisandra Escúchalo con sentimiento Gonzalo publicidades Gasper Y su carnalita Monse Y toda la dinastía Aguilar En Ashushuka, Guerrero Y una más de la famosísima flaqueta González En Tlaquilcinapa, Guerrero Y la organización Padrenos y Madrenas de la Cumbia Prometiste volver Han pasado tres febreros En el jardín de mi alma Hoy se han secado los anhelos Te llevaste mi fe Mi penúltimo te quiero Utilaste mi alma Mi autoestima está en el suelo Pero voy a salir Y algún día te veré como hoy me ves Y lágrimas de sangre Llorarás arrepentida Y besarás el suelo Y me voy a beber Cada gota de tu llanto traicionero A ver si la venganza es tan dulce como dices Es cuestión de esperar A que pique el anzuelo Y escúchalo Publicidades Lisette Y tonos galácticos Y galácticas del sabor Y a loba Baja Llorarás arrepentida Llorarás arrepentido Cálustra